Hay historias detrás de los artistas, a nosotros nos ven así de que hay muy sonrientes, hay cosas que nos duelen, que nos cuesta muchísimo trabajo y yo sé que tú eres una niña hermosísima por dentro y por fuera, pero tuviste tu momento de una baja autoestima o luchar contra tu propia... Todavía, todavía, sí, claro, claro, ese es un tema que nunca se acaba, ¿sabes? O sea, porque antes era porque en la prepa los burlas, los oye, es la niña, no me gusta usar esta palabra, pero así me describían y era la niña gordita que canta, la niña gordita que escribe, la que gana concursos y siempre se referían a mí así, llegó un punto donde me hacían bullying, hasta hacían sonidos como de... O sea, sonidos que no están bien y que dañan a uno y que creces con traumas y luego entre aparte los tíos, la familia, las comparaciones que odio a la gente que compara y entonces pues yo crezco con esa baja autoestima de a pesar de que tenía mi papá que siempre me dijo tú eres perfecta, estás hermosa, estás preciosa, yo siempre crecí con ese complejo porque obviamente no le llegaba y le contaba, oye, me hicieron esto en escuela, ¿no? O sea, me lo quedaba callado y luego, este, pasa el tiempo, termina una relación donde, este, pues este chavo me decía que yo estaba perfecta a pesar de que yo le decía es que no me siento bien, quiero hacer un cambio y entonces cuando yo empezaba una dieta, él llegaba con, pues con pizza, yo qué sé, ¿no? Y entonces se arruinaba todo y me decía, no, tú no le hagas caso a quien te diga que tienes que cambiar, tú estás bien así y entonces como que hasta cierto punto tú dices, pues sí, es cierto, ¿no? Quien me quiera, quien me quiera, así como soy, pero también te estás haciendo daño a ti misma porque la verdad tener malos hábitos no se trata de me amo así y por eso tengo malos hábitos, ¿sabes? Claro, sí, o sea, es que aquí hay dos cosas, Dalu, que es bien importante, hay mucha familia que nos está viendo, muchas chavitas que nos ven ahorita en casita y que de repente dicen, es que yo soy curvy, si te alimentas bien, eres curvy, qué felicidad, aquí el tema es un tema de salud y de tener buenos hábitos como tú dices. Y cada quien tiene un cuerpo y eso es lo que yo trato de enseñarles a mis fans y a la gente que me sigue, oye, tú eres, o sea, no más por ser tú, ya no hay otro en el mundo como tú, o sea, créetela y si quieres dar el cambio, hazlo por estar bien y no por encajar, porque luego cuando te digo, o sea, a veces hasta la fecha, lidio con ese tipo de cosas donde de repente ya muestro este lado mío fit y entonces lo expongo al momento de compartir mis tips y todo eso y entonces empiezan también la gente a criticarte, ¿no? De que no, pues es que ya te ves enferma, estás demasiado delgada. Constantemente quieres quedar bien, ¿estás de acuerdo? Y de repente querer quedar bien no está tan sano para la salud mental. No, yo aprendí, fíjate, yo ya no, ¿verdad? Pero es lo que me he dado cuenta, las chicas tanto con curvis, las chicas delgaditas, las chicas de todo tipo, siempre estamos buscando encajar en sociedad, ¿no? Que justamente por eso escribí Inquebrantable, es una canción de empoderamiento para todas, no nada más para las chicas, también para los chicos que pasan malos ratos, porque también ellos les hacen bullying. Entonces esta canción habla de, oye, la vida es muy corta para quedarte en el suelo, ármate de valor y que te valga poquito, tres suelas, lo que opinen los demás. Fíjate qué importante es el amor propio y no solamente a la gente que está padeciendo bullying, sino también hay que hacer conciencia de la gente que hace el bullying. Uno no se da cuenta de lo que puede llegar a lastimar, no solamente ahorita, sino a futuro, sobre todo a nuestros jóvenes. Efectivamente, hablando del amor propio, tenemos aquí a nuestra especialista, Paulina Mosurrutia. Qué gusto verlas ambas, qué rica plática, gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por estar aquí y justo, Paulina, estaba yo platicando con Dalú y para mí me parece bien interesante para la gente en casita. ¿Qué tipo de comentarios eran los que más te lastimaban para ahorita poder pelotear eso? Ay, ¿por qué no eres como ella, no? O sea, ¿por qué no te ves como ella? O mira, ella se pone, es muy fit, tú deberías hacer lo mismo. O sea, esas comparaciones son malas. Comparar es malo y es algo que yo siempre les digo a las chicas, no hay que empezar, o sea, no hay que tomar el cambio saludable comparándote con otro cuerpo, porque no va por ahí. Luego haces tu cambio con traumas. Luego llegas a un punto donde ni siquiera te das cuenta de tus logros por estar comparándote todo el tiempo. ¿Y llegaste a tocar fondo en algún momento? ¿Llegaste a sentirte devaluada, triste, deprimida? ¿En qué momento fue que dijiste, tengo que cambiar esta historia? Te voy a decir una cosa, creo que tuve dos tocar fondos así brevemente. El primero fue cuando terminé esa relación y me di cuenta que ya ni me conocía yo misma, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Y di el cambio y me puse muy disciplinada, pero después de unos meses que empecé a ver cambios, se me hizo vicio y empecé con esta cosa de contar calorías y se me hizo muy adictivo. Y entonces yo entro a la academia y eso fue, eso es lo que yo de verdad agradezco un montón, que nos quitaran celulares, todo, todo, porque con todo y celular se fue mi báscula de alimentos. Y entonces yo entré en crisis cuando entro en los primeros días de que, pero no tengo mi báscula, ¿cómo voy a pesar lo que como, no? Entonces ya ahí fue cuando me di cuenta y dije, ok, hablé con la psicóloga en su momento y me dijo, es que tú tienes un problema de estar calculando todo lo que comes y eso no es bueno ni es sano. Y entonces ahí yo agarré la onda y dije, ok, vengo a enfocarme a lo que vengo a hacer y me olvido de estar traumada con eso. Y entonces eso es algo que agradezco, porque fueron cinco meses de ya no pensar en el físico y simplemente enfocarme en lo importante que es mi carrera. Fíjate qué importante y dos temas, Pau. Punto número uno es esta onda del bullying, cómo te maltratan, cómo te maltratas tú solita cuando no te sientes bien. Y la otra es este control que tienes que tener y la adicción, cambias una por otra, ¿no? Fíjate que tocaste puntos importantísimos. Primero es que estamos muy echados para ver hacia afuera en vez de hacia adentro. Estamos viendo las vidas de los otros en vez de ver las nuestras. Y eso hace que comparemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es guardar silencios y aceptarnos con nuestros errores y defectos y no solo hacia afuera. Y ahí es donde lo marcaste. Cuando me empecé a enfocar en mi voz, dejé el físico. El problema del tema de la autoestima es que pensamos que solo es un tema de físico cuando tendría que ser un tema de habilidades y defectos conscientes de dentro y fuera. Y luego algo muy importantísimo es ánclate en tus fortalezas. Deja de pensar si se te ve un poco más de cadera, si tienes pancita. Piensa en esos ojos hermosos que tienes o en esas piernas largas o en ese pelazo. Es decir, cuando piensas en esas cosas que te sientes seguro, entonces puedes salir adelante. Pero sí es muy importante que equilibremos lo de afuera y lo de adentro y veamos qué realmente queremos ser. Dejar de compararnos con los demás y hacer esos silencios para saber qué me gusta, qué no. Y de lo que me avergüenza reírnos un poco. El otro día yo decía que no sé ni botar una pelota ni andar en bicicleta. Y mis hijos que son súper deportistas se ríen y yo me río con ellos. Entonces, en vez de que me cause angustia, vergüenza, acepto lo que no soy, un poco riéndome de eso y me anclo en lo que sí soy, de dentro y fuera. Oye, pero... Y también que sirve marcar tus límites. Porque hay muchas personas que no respetan, ¿no? Creen que pueden bromear con quien sea, de cosas como el físico. Y entonces es como, oye, respetuosamente no me gustan esas bromas, por favor. Y si ya no lo respeta, entonces, ¿qué haces? Marcas distancia. Porque entonces esa persona no está respetando lo que a ti tú estás luchando, ¿no? Es algo que yo viví mucho. Yo creo que también tenemos que hablar de mucha empatía, ¿no? Porque no es fácil. Como dice Dalú, de repente tú te ves al espejo y dices, ¡ay, qué bonita soy! Y llega otra y te dice, ¿qué onda con tus pompotas? O sea, definitivamente no ayuda nada lo que te está diciendo la gente de afuera, ¿no? Es que lo oyen los niños. Claro, es que de ahí vamos. Tú ves a las mamás, y perdóneme señora que me está viendo, pero los niños no son un tamal de dulce. Así es. Oyen, entienden y tienen mucha más inteligencia de la que creemos. ¿A partir de qué edad, Paulina? Ya los niños ya... A los tres años, digo, yo tengo la mía de tres. Repite absolutamente todo el otro día. Me decía, ¿por qué no perfecta y si plena, de tres años? No aprenden lo que les dices, aprenden lo que oyen y lo que ven. Entonces, si tú criticas a la vecina, a la comadre, a la suegra, a la compañera, ¿qué esperas de los niños? Totalmente. Y hay que decirle a los niños que adjetivos calificativos no.